El doctor Eduardo Tazano, presidente del Club Regatas Corrientes, nos habla de las actividades proyectadas para este año 2017. Y bueno, sabemos que uno de nuestros fundamentos es el fomento de la actividad física y los deportes. Empieza el otoño y empiezan ya desde febrero, pero empiezan todas las actividades deportivas, las pretemporadas, las organizaciones de los diferentes equipos que componen las filas de club en todas sus categorías. Y en ese sentido, un gran trabajo en el básquet, desde el mini, que son muchísimos chicos, a todas las categorías. Empezó el sexto gol, empezó el voleibol masculino, femenino, sub 13, sub 15, sub 17. Empiezan los calendarios deportivos de las diferentes asociaciones y federaciones. Empezó, está fuerte el entrenamiento de los equipos de remo, de natación, de judo. El tecuondo siempre tiene también una actividad intensa, no decrece mucho en el verano y se intensifica también en esta época. Es decir, por ahí me olvido de algún deporte, pero en general, todas las actividades deportivas del club, con sus equipos, con sus cuerpos técnicos, están ya abocados a preparar para esta temporada. Es como que el inicio de las clases marca un punto de inflexión y los chicos van a la mañana o a la tarde al colegio y en contraturno siempre alguna actividad deportiva que convoca. Siempre alguna actividad y nosotros estamos comprometidos en todo lo que son actividades de escuelita. En ese sentido, el mini básquet, el mini volei, el mini cesto, el fútbol infantil, que es lo único que tenemos, fútbol infantil. Así que todo eso lo que queremos es acercar a los chicos a la actividad física. Entendemos que el club tiene que ser un facilitador de eso y sabemos del valor que tiene la actividad física de comienzo a edad temprana para los chicos, no solo para sacar grandes campeones, que eso queremos también, sino también para, principalmente para, si el chico empieza a esa edad, hace una comprensión más acabada de lo que es el deporte, pero también de su cuerpo, del conocimiento de su cuerpo, su posibilidad de aumentar la coordinación del cuerpo para las actividades deportivas, la flexibilidad, en fin, se entra en un camino que es muy positivo para los chicos y eso nos preocupa, como comisión directiva, el acercamiento de los jóvenes. Entonces, en esta etapa, el club quiere actuar como motor y conector de los chicos con la actividad física, con sus diferentes ofertas. No nos olvidemos de las damas, ese grupo tan grande que le gusta hacer gimnasia acuática o comparte esas clases de gimnasia con el profesor Javier Balbuena, que son convocantes. Sí, Javier, tan querido. Claro, gimnasia acuática, gimnasia aeróbica, yoga, son diferentes cosas que le ofrecemos a los socios y socias de más edad, que no son actividades deportivas competitivas, pero que también encuadran dentro de lo que queremos, que es esa fuerte promoción de la actividad física. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!